¡Arre para el conflejo! ¡Fuerate, me están marcando! ¡Arre, fierro, a la verga! ¡Para que salgan el pece! ¡Fierro, a la verga! ¡Dale, mil arre! ¡No hay peor! ¡Para acá dame la espalda! ¡Todo las esposas! ¡Mira, pues cómo! ¡Híjame, me voy a hacer pa' ella! ¡Arre! ¡Qué, te doy las esposas, mira!